Hola gente bonita, te invito a que veas este y todos los videos que tenemos especialmente para ti en donde encontrarás muchos secretos de las plantas, de su floración y muchas formas de tenerlas siempre lindas y hermosas en tus jardines vamos a ver el video Bueno gente bonita la biodiversidad de plantas que puedes compartir con los santuris tanto arbolitos como los cacao, los cafés y muchas plantas de sombra te pueden ayudar a generar un microclima que pueda llegar a ser beneficiario para tus santuris todas las plantas de sombra que puedas ponerles incluso orquídeas van a hacer que se produzca un efecto de microclima aunque sea un pequeño lugar donde los vas a poner si empiezas a hacerles un microclima podrás lograr que se adapten mucho más los santuris a las condiciones donde los vas a poner y ellos te darán más duración y mucho más adaptación al lugar donde tú los pongas aunque adaptes un pequeño lugar y lo vas a hacer poco a poco ampliando hasta llegar a conseguir un hermoso microclima donde estos santuris puedan producir un lugar muy parecido que donde ellos nacían que bonita invito a que te suscribas a nuestro canal y que compartas su contenido si te gustó y a tu chicas con nosotros viendo todos los videos que tenemos realmente para ti mira gente bonita los santuris adoran estar acompañados y muchas plantitas de sombra ya que eso les hace a ellas un microclima en donde pueden estar floreando y conviviendo con muchas plantitas más que al igual que los santuris también son de sombra esto les ayuda mucho a formar una especie de microclima en el cual ellos se van a sentir como en casa y si estos santuris se sienten como en casa pues no van a dejar de florear porque hay muchas especies que al igual que los santuris pueden convivir juntos y al hacer eso y al hacer eso el beneficio va a ser que tengas unos santuris más llenos de floración pues ellos pues ellos empezarán a sentirse con un microclima porque todas esas plantitas van a generar un clima en el que ellos estén como si estuvieran en casa como si estuvieran en casa como si estuvieran en casa y el resultado que se van a adaptar mucho más rápido al clima en donde tú los estás llevando entre más aclimatados tengas tus santuris mejor va a ser el resultado pues te van a dar flores más grandes y van a estar mucho más bonitos y adaptables si te gustan los santuris trata de darles un microclima en donde ellos pueden estar a gusto y verás que no vas a tener el problema de que se te mueran o que se te seque a tu entrar ahí ellos solitos van a empezar a progresar muchísimo pues ellos al estar con otras plantitas que también son de sombra se van a ayudar muchísimo pues se hace una especie de pequeña selva en donde ellos puedan estar desde pequeños y muy adaptados y muy adaptados como puedes ver siempre tengo entre ellos otras plantitas que puedan ser de sombra para darles a ellos un poco más de un sentir selvático en donde ellos puedan estar felices inclusive árboles de sombra como los cafetales los podemos agregar a donde tengamos santuris y esto les ayuda mucho produciendo un microclima en donde ellos puedan ser felices incluso hasta las suculentas las podemos tener junto con ellas y se dan muy a gusto y muy bien en los climas que ponemos para los santuris a ver si pasa eso y muchas plantitas más que se pueden agregar a los lugares donde tengamos santuris como las bromelias inclusive árboles como el cacao le ayudan mucho a producir un microclima para los santuris así es de que si quieres que tus santuris no se te mueran y empiecen a crecer más bonitos y más lindos y más sanitos puedes empezar haciéndoles un pequeño microclima por pequeño que sea les va a ayudar y verás que no se te va a volver a secar un solo anturio al contrario al contrario verás como empezarán a crecer más sanos y más bonitos más sanos de abogad en la primera de abogad de abogad